Casas de venta, esta casa que tenemos de venta está muy bien situada, está cerca Neipor, cerca Bonita, cerca Formayer, es una casa muy nuevecita, el 2006, tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene un terreno donde usted en la parte de atrás puede construir su propia piscina, está en un barrio, una unidad cerrada, que tiene piscina, tiene juego de niños, tiene muy buenos parqueaderos, esta es una casa espectacular, es una casa muy barata, estamos vendiendo en 278 mil dólares, a usted le queda un morgue muy bajito, no le queda pagando menos de 2000 dólares, 1500 con tasa de seguro, aquí en la parte de atrás usted puede construir una piscina, le da espacio para construir una piscina, tiene muy buenos vecinos, está en un barrio espectacularmente bonito, ese es el mejor sitio del Sabuel de la Florida, está cerca al aeropuerto, cerca a la 75, cerca a la 41, está a menos de media milla, del centro comercial más grande del Sabuel de la Florida, o sea tiene todo cerquitito, tiene un lago espectacular, tiene piscina, una piscina comunal y tiene juegos para los juegos de niños, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17, muchas gracias, estamos para hacer piscina. Estas casas son cuatro casas de venta, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, estas casas son con piscina, estas casas son con piscina, tres cuartos, dos baños, dos garajes, piscina y con canal pues salía al mar, o sea usted tiene un canal y tiene un muelle para que se monte en su lanche y se vaya para Cuba, para China, para cualquier parte de esto, porque estas casas usted se monta y sale directamente al mar, desde 350.000 dólares tenemos estas casas, unas casas muy baratas, con canal, con salida al mar, nosotros hace 10 años vendimos un lote, con canal, con salida al mar, de 300.000 dólares, ahora estás comprando entre una casa, un lote, un canal, una piscina, o los mismos 350 millones, por eso es la oportunidad de comprar casa con agua, y con salida al mar y con piscina, pero estas casas están entre 250 millones, de 250 a 350 millones, tenemos varias casas de venta, estas casas están a dos horas de Miami, están a dos horas de Tampa, están entre la mitad de Tampa y Miami, o sea, el Orlando y Miami, o sea que está a dos horas de las dos ciudades más importantes de estado de la Florida, que son Orlando y Miami, si quiere ir a Miami, si quiere ir a Tampa y Miami, estas casas tienen otra ventaja, que los casas son muy bajitos, estas casas están en una zona muy segura, en unos barrios espectacularmente bonitos, estas casas están a 15 minutos del Aeropuerto Internacional, están a 30 minutos de las ruedas del Golfo de México, aquí está cerquita todo, cerca a las playas, cerca al Aeropuerto Internacional, cerca a los centros comerciales, cerca a los hospitales, cerca a las escuelas, aquí no está la congestión de Miami ni de Orlando, aquí las vías sirven, solo no están congestionadas, alguien puede hacer ustedes siete vueltas en un día y no hay problema, en Miami no alcanza a ser ni una, o en Orlando no alcanza a ser una, por la congestión, por el carrerío, por el atracol de los carros, son casas especiales, son ciudades muy grandes, contaminantes, ciudades muy seguras, por eso, si quieren comprar una casa con piscina en el canal, llámenos, que nos pongan en el chobús, que la atendemos, con el chobús, que la ayudamos, ahora para comprar una casa que necesita, usted para comprar una casa necesita el dedicado, primero tener el dinero, o segundo tener un préstamo, o tercero, nosotros le ayudamos a conseguir un préstamo, o sea, un préstamo privado, un préstamo de un banco, pero antes de buscar la casa, usted tiene que tener el préstamo, lo primero que tiene que hacer usted para comprar una casa es conseguir el préstamo, lo primero, lo segundo, lo cincuenta, primero el préstamo, segundo el préstamo y cincuenta, otro dado el préstamo, o sea, primero hay que conseguir el dinero, después la casa se da muy fácil, la gente quiere buscar casas sin dinero, y no sirve, es como entrar a Goldman sin dinero, podemos entrar a Goldman un millón de veces y salimos sin nada, y volvemos y entramos y salimos sin nada, si entramos con la plata Goldman, salimos nada, podemos comprar unas cosas, pero sin plata no puede ser nada, todo el mundo quiere ver casas sin dinero, el esfuerzo primero que tiene que hacer una persona que quiera comprar una casa es buscar el préstamo, hay mucho tiempo de la préstamo, hay préstamo privado, hay préstamo de banco, hay préstamo de accionista, hay préstamo que lo da el mismo dueño de la casa, eso es lo primero que hay que hacer, buscar el tipo de préstamo, y el esfuerzo para conseguir en casa, el 90% es conseguir el préstamo, el 10% es buscar la casa, ya con la plaza usted encuentra la casa de los que le guste la casa, usted encuentra la casa de los que le guste la casa, pero si usted no tiene dinero, es imposible conseguir una casa, que vamos a mirar y mirar y mirar y hacer el préstamo y en el momento, ahora las caras se están vendiendo como la leche, usted va a Walmart a comprar leche, usted escoge un litro de leche y lo separa y no, dentro de 8 días vengo por esta leche, a los 8 días esa leche, hay leche pero la leche que usted escoge ya la vendieron, eso mismo pasa con las casas, no vamos a ver casas, yo dentro de 8 días voy a decidimelo 8 días, ya esa casa ya la vendieron a otra persona, por eso es que las casas, vamos a ver casas, el préstamo aprobado, el dinero aprobado, una carta de preaprua, por eso el 90% de compra una casa está en el 30% y el 10% de la parte del cuadro, la embajada ya, usted con el préstamo ya tiene la casa, usted sin préstamo no tiene absolutamente nada, porque las casas, las casas primero se demoran para vida, en este momento las casas se vendan, en menos de un mes cualquier casa ya está vendida, ahora todo el mundo dice, no yo quiero comprar la casa, es que comprar la casa y comprarla por el banco es lo mismo, porque el banco también le da casa, el banco no le da moneditas, ni le da estampitas, el banco le da plata, también lo mismo, lo que pasa con el banco es que el banco es más exigente, el banco le hace una inspección, el banco le hace una preise, el banco se demoran un poquito más, pero es la misma dinería, si usted me da 250 mil, en una oferta casas cerramos en 15 días, el banco me da 260 mil, 270 mil, cerramos en 30 días, yo prefiero esperar 15 días más y 10 mil, 20 días más por el banco, entonces es la diferencia, uno es que va a comprar casas, comprar casas y comprar con un banco es lo mismo, eso es lo mismo, en resumen es lo mismo, entonces dice, no es que me la tiene que dar 50 mil dólares menos, porque va a comprar casas, nadie le va a rebajar 50 mil dólares, ahora espera que el banco le demore un poquito más y le vende por mejor precio, y el banco es más seguro, el banco no se quita, el banco tiene la plata, el banco siempre tiene la plata, el banco nunca va a fallar por plata, 6, 45, de manera primero el préstamo, segundo el préstamo, 50 mil el préstamo y después la casa, la mayoría quiere buscar casas sin plata, pierdo yo tiempo y pierdo usted el tiempo, a nosotros le llamamos a buscar créditos nosotros, le llamamos a buscar el préstamo nosotros, le llamamos a buscar el préstamo nosotros, le llamamos a buscar el préstamo nosotros, le ayudamos a todo, se va a transportar, listo, que las escuelas allí están, nosotros le hacemos un tour por toda la ciudad Paquín, conozca las escuelas, los colegios, los centros comerciales, las clínicas, la playa, el mar, todo, todos los negocios, los disparos, muchas gracias, aquí tenemos una casa en Punta Gorda, la estamos vendiendo en 150 mil dólares, cualquier duda llamará Sergio Jaramillo 239-645-60-17239-440-4104 correo es nsjs100 arroba yahoo.com o nsjs100 arroba yahoo.com muchas gracias un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video